La Resurrección de Cripto Para poder mirarnos a los ojos y hablar desde este lado del espejo es conveniente adentrarse hasta el fondo en la onda madriguera del conejo. Bitcoin es un inclusivo sistema que se ejecuta dentro de la ley. Con trazabilidad y transparencia podremos confiar en lo que hacéis. Privacidad no es anonimato ni esto es solo reserva de valor. Se trata de una gran base de datos que desincentiva la corrupción. Arrebatar el poder al dinero sin precisar ningún intermediario pues al descentralizar el comercio se evita la intervención de los bancos. Reinventaremos los rancios modelos ayuntamientos, registros, notarios. Los nuevos mecanismos de consenso matarán a los viejos dinosaurios. Satoshi redactó su libro blanco con vistas a crear dinero honesto mediante duras pruebas de trabajo que solucionan con luz que solucionan con luz los mineros. Es dinero en efectivo electrónico un rastro de auditoría inmutable donde los movimientos económicos garantizan conexión entre iguales. Blockchain devuelve al usuario sus datos y no borra los registros de acceso para que podamos monetizarlos sin que nos asalte el miedo a perdernos. Se acabó el problema del doble gasto y el de los generales bizantinos ahora resulta mucho más barato gestionar directamente los activos firmas digitales sellos de tiempo jases criptográficos proof of work árboles de Merkel nodos completos bloques en cadena halvings y forks y si se congestiona la BEMPULL construiremos cadenas laterales ignoraremos el FOMO y el FUD y acuñaremos monedas estables bienvenidos al nuevo paradigma ha llegado la toqueización la era de la criptoeconomía donde arranca el internet del valor la cuarta revolución industrial se escribirá en la cadena de bloques un gran libro de contabilidad micropavos y bajas comisiones mediante contratos inteligentes estableceremos la gobernanza para diseñar un nuevo presente sin necesidad de mutua confianza no se trata de dinero virtual es solo una de sus aplicaciones y es que además se puede programar para seguir las reglas que se imponen una fuente de verdad compartida que ya nunca se puede corromper abierta, pública y distribuida una nueva dimensión de internet se le pueden asignar propiedades automatizar el pago de impuestos dinero inteligente y programable que reconstruye el sector financiero los procesos serán más eficientes simplificándose la burocracia pues hay un testigo transparente que puede mejorar la democracia este sistema al borde del colapso ya no puede sostener tanta deuda requiere un reseteo monetario con la ayuda de las criptomonedas abróchense muy bien los cinturones la nave se dispone a despegar y vayamos tomando posiciones que al futuro no le gusta esperar